¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación extraña que se adueña de mi cara Juega con esta sonrisa dibujando las sus anchas Y vivir así, yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaban a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!